7.45 am Me quedan tres posponer de mi viejo móvil, lo que se resume en 15 minutos más de calor bajo mis sábanas. Quizá vosotros seáis de los que dormís, pero yo prefiero despertarme y tener una relación no cercana, pero sí cordial con mi cama. 8 am Pipi, pipi, pipi. Igual, penséis que por mi aspecto soy más de despertarme con los Ramones y Suello o con patéticos programas mañaneros en Bogan Radio, pero soy mucho más sencillo. Me levanto como cada mañana tiritando, lo que me impide coordinarme para llegar como un ser humano a mear, parezco un zombie, hazlo por sentado. Sí, sentado, así es como meo. Algunos pensaréis que soy un bicho raro, pero simplemente nunca se me dio bien eso de apuntar, corrijo, atinar después de apuntar. Como ya os he dicho, soy sencillo. Leche entera, camisa, vaqueros y bambas negras. 9 am Como cada mañana, me dirijo a mi puesto de trabajo. Me despido de la mar, mi portero. Me gustaría hablaros mucho más de él, pero no es apto para embarazadas ni para epilépticos. Otro día la misma mierda. Ponerme ese traje de Minnie Mouse y mantenerme callado como una rata dejándome llevar pese a la habitual viento aquí, en Chicago. Por cierto, me llamo Deandre. Tengo 17 años y dejé de estudiar hace cosa de un año. Me gustaba jugar a la consola, seguir los partidos de fútbol del equipo de mi ciudad, los osos y el cine. Hace cosa de dos años, mi padre nos dejó por sus más que habituales problemas con el alcohol y el juego. Mi madre, mi hermana pequeña y yo nos vimos en una situación precaria y ya ni siquiera éramos capaces de poder pagar el alquiler de nuestra vivienda sindical. Mi madre me animó a seguir estudiando, pero yo pequé de inmadurez y decidí ayudarla a levantar esto trabajando. Jornada de 10 horas al día, 4 dólares la hora, sin poder hablar, pues ya os he dicho, soy una joida ratoncita. Teniendo que escuchar a lo beso de mi jefe decir lo dura que es la vida. ¡Uh, qué drama! Se le ha roto un manguito a la bomba de agua de su coche de 60.000 dólares. Aguantando a niñatos amagando como cogen mis panfletos y quitarme el brazo y encima trabajar con esta mierda de traje a 30 grados. 1 y media PM. Tras superar mis 4 horas de jornada matinal, aquí me encuentro. Buscando un yonki que se le dirá bien eso de disparar en las ferias de pequeño. Alguien que sepa mear de pie sin grafitear las paredes de los baños y alguien que sea capaz de pincharme sin dejarme el brazo lleno de infecciones. Este es mi descanso, mi almuerzo. Hasta las 2 y media. No está mal, ¿verdad? Caballo con pan. Suena chiste, ¿no? Francés, español, alemán y caballo con pan. En fin. 8 y media PM. Fin de la jornada laboral. Vuelta a casa. ¿Cómo ha ido el día? Genial. Como siempre, la misma mierda para 40 dólares. Se suele decir que la felicidad no se encuentra, sino que se crea. Quizá los libros nos enseñen que cada uno tenemos una fábrica dentro, pero recordad, algunas hacen muffins y otras acumulan chatarro. 10 de la noche. Buenas noches. 10 de la noche.